Bienvenidos de nuevo compañeros a otro video estilo antiguito que pues ya saben que he estado usualmente agarrando fragmentos de lo que vienen siendo los livestreams de Twitch pero pues también hacer de repente un video hacia el antiguo grabado directamente con ustedes la plática. A ver, curiosamente hace unos días subí un video respecto al volumen sucio y muchos, pero muchos, me han estado mandando un mensajillo por ahí en Instagram que si los leo, no crean que los ignoro, me llegan muchos, trato de leerlos más, trato de contestar los que más se puedan me han estado diciendo, oye, ya viste que volvió a reaparecer Jeff Side y se puso bien gordo que porque hizo un volumen sucio honestamente yo no le he checado mucho eso, entonces vamos a hacer una reacción en vivo porque ya saben que yo no soy muy seguidor así que ustedes digan del culturismo, del fitness como tal, nada más cuando ustedes me dicen, oye, reacciona esto, reacciona lo otro da tu crítica, da tu opinión, y bueno, pues me dicen, oye, Jeff Side hizo un volumen sucio, ya viste, se puso gordo, tú qué opinas, ve lo que dice y pues vamos a ver, pues literalmente qué dice al respecto, ¿no? y bueno, pues aquí estamos en el perfil de Jeff Side, ya saben, conocidísimo, más de 4 millones de seguidores y bueno, lo que estamos viendo, pues no se ve gordo como tal, pero a ver, vamos a ver qué dice a ver, nos escucha, le subimos a ver, vamos a ver me puse gordo, dice porque es un volumen sucio bueno, es una manera muy fácil de resumir, no está diciendo que el volumen sucio es que comes todo lo que se te atraviesa y sí, en la antigüita era no controlar la dieta en volumen sí, a ver, aquí yo no lo veo que esté gordo como tal, o sea, bueno, para él igual sí es volumen gordo que digo, las piernas, sí, ya sabemos que Jeff Side nunca le ha echado muchas ganas a las piernas o sea, ve, comparen también el ángulo pero yo no lo veo que tú digas muy gordo que sí trae papada y los trapecios o sea, para que vean la genética que tiene Jeff Side yo no lo veo que tú digas muy gordo digo, aquí se le alcanza a marcar algo el abdomen yo lo veo más que nada tapado con mucha retención de agua, sí, y grasa evidentemente, pero al menos en esta foto mira, algo de vascularidad, no se ve gordo como tal seis meses y menos cuatro, estaba haciendo bien las cosas ok, una subida limpia lo que estaba haciendo a ver, este tipo no está gordo ahí o sea, cabrón, hay mucha gente que hace que en su definición no logra este físico pero bueno, estamos hablando de alguien que sabemos tiene una genética impresionante vamos a comer de todo a ponernos con el gote a la rich piana dejó de hacer cardio, empezó a comer de todo llegó a doscientos, ¿qué? doscientos treinta y dos libras son, ¿qué? como ciento quince kilos alrededor a ver, este tipo no está gordo ya mira, yo lo que, yo no lo veo gordo yo, yo si viera a alguien así que para empezar, porque te digo qué pinches inserciones tiene este tipo yo lo veo más de un físico, más que de gordo más de que si se puso con volumen sucio yo lo veo más como no sé, si me dieras la opción yo lo veo más como el típico resultado del famoso ciclillo de Deca y de Anabol ya sabes, la cara redonda mucha retención de agua pero oye, aquí no está gordo otra vascularidad deltoides más o menos definidos pectoral ahí se alcanza a ver ahí abdomen este tipo, ¿de dónde sacó que hizo un volumen sucio? ¿de dónde sacaron ustedes que hizo un volumen sucio? yo lo veo más parecido a eso a un ciclo con mucho estrógeno lo que está diciendo que ganó no, te cae dice que siendo honesto todo lo que ganó no es solamente músculo no, como no ganaste 20 kilos de puro músculo magro bueno, ahí sí aquí sí la cara es que esta es la cara como que entre gordo es que puede ser ambas opciones el tipo según él se puso gordo pero digo todavía traigo de definición trae todas formas puede ser que simplemente sí se atascó de comida o es muy normal ver este tipo de físicos con el famoso ciclo de Facebook ya saben el de el de Sostenón Deca y Dianabol lo menciona muy cierto sí dice que la la gran parte del dilema es que ahora tiene que definir muy fuerte sí tú te en vez de controlar la subida hasta un 15% de grasa donde en 4 meses cosas así ya agarras un físico bien entre 8 y 10% de grasa hay gente que se deja subir hasta 30 y adivina qué tiene 6 meses de definición o más a sufrirle 6 meses o más en dieta y a ver es que es que no necesariamente a ver aquí no hay tan es el ángulo mira el ángulo también la cara le está haciendo así para que sea la papada y digo Jeff Sight no podemos confiar mucho en lo que dice acuérdense que lo han agarrado usando Photoshop puede ser que aquí simplemente se atascó de comida puede haber pero es que no podemos confiar mucho en redes sociales pero de momento yo no estoy viendo un volumen sucio como tal la razón número 1 de que se tuvo que detener es muy muy insano colesterol triglicéridos en algunos casos presión arterial sí 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 y la gente a ver resulta si está alto 181 186 este está alto normalmente en general el promedio 120 sobre 80 181 es hipertensión cabrón esto y el pulso 124 esto está muy raro este resultado está medio raro a ver 181 86 está altísimo está altísimo pero el pulso no sé yo te diría que es que si andaba así de pulso 124 presión 181 el tipo casi casi llámale 911 ya cabrón te vas a infartar o algo especialmente con el pulso no sé si se tomó la presión después de entrenar no sé si estaba ya metiendo clembuterol pero es que 124 en reposo no sería raro digo si el tipo para hacer trampa y decir que es que la presión y eso se tomó se tomó la presión después de entrenar no sería raro un resultado así de alto y con el pulso la pulsación por minuto tan alta pero si este resultado daría miedo cabrón o sea en el momento que yo viera arriba de 180 y un pulso en reposo de 124 cabrón soy un infarto andante esta no está tan mala de 86 está alta pero sí esto le diás esto le ahí está le volvemos a poner porque luego cuando uno lo dice soy un tonto que no sabe nada entonces vamos a ver si cuando lo dice uno de los estéticos de toda la vida no hagan volumen sucio no lo hagan qué pinches ganas de ponerse gordos es una tontería eso y ya a ver ya se lo está diciendo a una persona que muchos de ustedes han seguido uno de los mejores físicos estéticos que ha existido en todo el fitness qué pinches ganas de ponerse gordos pero bueno es poco a poco subir las calorías es muy importante dormir bien descansar cuidar también recuperación evaluar evaluar tu físico y el progreso que estás haciendo y mirar en el mirror no solo enfocarse en la escala muy importante es lo que tanto les digo también a mis asesorados y a todos aquí en youtube en todos lados no se enfoquen en la báscula no se enfoquen en cuánto pesan a menos de que vayas a meterte en un deporte que tienes que dar x cantidad de peso en alguna categoría que ocupa cierto peso que te valga madres cuánto pesas cuánto porcentaje de grasa traes cuánto te miden los bíceps a nadie le importa eso más que a ti a nadie lo que importa es cómo te ves en el espejo olvídate de los números no sean adictos a cuánto peso cuánto porcentaje que si me miden las piernas los brazos no importa cabrón lo que importa es cómo te ves o sea a ver ya te lo está diciendo jeff side porque cuando yo lo digo yo no sé de lo que estoy hablando verdad se puso gordo bueno pero gordo gordo bajo sus expectativas porque repito a ver este dónde está dónde está digo este físico este físico no es para nada gordo oye traes definición traes formas en el deltoides en el pectoral ahí se alcanza a ver algo el abdomen mucha gente no se logra ver así en definición pero bueno para él sí para bueno para lo que nos tenía acostumbrados a ver para lo que nos tenía acostumbrados este físico de este físico que tenía acostumbrados sí para él es estar gordo verdad pero bueno en resumen compañeros lo que siempre les he insistido no hagan volumen sucio no sirve de nada no ganas no ganas músculo extra nada que sí te pones más pesado te vas a volver más fuerte porque entre más pesado más vas a levantar sí pero y todo todo lo malo que conlleva el ponerte así de gordo la presión arterial en algunos casos los triglicéridos el colesterol que nada como que no se acuerdan ahí hay que vincular el hígado graso o sea por el pinche no se pongan gordos compañeros las mismas ganas que le ponen definición pónganle las mismas ganas en volumen en super hábit que sí se pueden dar gustillos claro pero no se pongan gordos en super hábitos la presión que sí que sí la presión que sí que sí